La esperanza La esperanza No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores por favor Es difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón O en el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No te vayas nunca No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No, 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 no Gracias por ver el video.